Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 22 de abril. A continuación, las noticias más importantes. Agentes de la policía y el ejército realizaron este viernes en la mañana un operativo en el mercado central de San Salvador. Durante el procedimiento, fue restringida la entrada y salida del lugar. Varios vendedores, en su mayoría hombres, fueron detenidos y llevados al cementerio Los Ilustres aledaño al mercado. Los familiares de los detenidos estaban fuera del cementerio, expectantes del destino de sus seres queridos. Las autoridades no les brindaron más información. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han declarado a El Salvador como un país con alto riesgo de contagio de COVID-19 y ha hecho varias recomendaciones a los viajeros que planeen visitar el país, entre ellas el uso permanente de mascarilla. Esto contradice las más recientes declaraciones del titular de Salud, Francisco Alaví, que aseguró el jueves en una conferencia que El Salvador era un país de bajo riesgo de contagios y anunció el fin del uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios. Doctores epidemiólogos consultados por la prensa gráfica señalaron que la decisión del ministerio es prematura, que no se han brindado datos fidedignos para saber el comportamiento real de la pandemia y que personas con padecimientos crónicos como diabetes, cáncer o VIH deberían ser tomados en cuenta a la hora de levantar restricciones. El fiscal general Rodolfo Delgado declaró en el noticiero gubernamental que es necesario ampliar el periodo del régimen de excepción a pocos días que su vigencia termine. Delgado aseguró que la Fiscalía ha trabajado un poco menos del 50% de los casos de las más de 14.000 capturas efectuadas por la Policía Nacional Civil. Informó que de casi 6.000 personas que ya han enfrentado su audiencia, solo han dejado libres a 17. La Fiscalía presentó este viernes en el Centro Judicial Isidro Menéndez la acusación formal contra Kevin Antonio García Muñoz, de 26 años de edad. García es acusado por el homicidio agravado de dos personas y el homicidio agravado tentado contra una persona en un bus de la Ruta 52. Durante la presentación, el acusado mostró conductas erráticas. La defensa argumentó que García padece de trastornos mentales y el día de los hechos se dirigía a su trabajo como barbero en la colonia Escalón con documentación médica de su condición. La defensa pedirá un procedimiento especial para García argumentando su condición de salud mental. Gracias por informarse con nosotros una vez más. Los esperamos mañana en una nueva edición.